Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar cada miércoles a las 9 y media a través de la tele y de la radio y también a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos en la plataforma iVoox el audio disponible y los pueden escuchar también a través de esta plataforma. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que genera bastante tabú, la sexualidad, un tema que ha estado inherente en la historia de la humanidad y también en el reino animal incluso. Contaremos con una sexóloga con la que hablaremos sobre estos temas, los tabúes que tiene la gente, la apertura que vivimos hoy en día y también cómo descubrirnos a nosotros mismos y nuestros propios placeres. En un programa que hemos titulado Descubriendo nuestro cuerpo, derribando tabúes. El Salpique, un podcast con las hormonas más candentes que las de un adolescente. Pues ya lo saben, aquí en El Salpique siempre tenemos las hormonas revolucionadas, pero siempre con control y derribando tabúes, que nos gusta siempre derribar tabúes. Y para hablar de sexualidad, una corrección de la introducción, tenemos a Guasimara Abadín, pero ella no es sexóloga, ella es profesional de la sexología. ¿Qué diferencia hay entre profesionales de sexología y...? Bueno, el sexólogo y el educador está dentro de los profesionales de la sexología, pero nos dedicamos más a la divulgación, a dar formaciones en centros escolares, centros educativos, centros de salud, ferias, congresos, allí donde nos reclamen. Y el sexólogo se dedica más a la terapia. No significa que un sexólogo no pueda hacer charlas, ponencias, sino que ellos están más enfocados a la terapia individual o de pareja. Vale. Lo tuyo es más bien formaciones en genérica. Divulgación sobre educación sexual. Además, en el 2021 creaste el Centro de Placer Adulto y en el 2022 organizaste C-Salud, una jornada de sexualidad y bienestar. Y el próximo 17 de junio vas a estrenar en la fábrica del Pienso de las Palmas un evento llamado Trío de Hace. Una jornada cargada de diferentes charlas, temáticas. Es un evento de 12 horas donde vamos a poder disfrutar, aumentar nuestros conocimientos sobre el placer, sobre el deseo, sobre el erotismo en general, que lo tenemos como muy confundido. Y bueno, son 12 horas de charlas, de talleres, a ver un almuerzo muy, muy enfocado, también muy sensorial. Porque el evento está enfocado a los cinco sentidos. El erotismo hay que enfocarlo más que de una forma estética o una forma solo de imagen. Es más que una actitud y sobre todo una conexión. ¿Desde cuándo eres profesional de la sexología? ¿Cómo te vino esta inquietud, por así decirlo? Bueno, yo creo que siempre he tenido inquietud por la sexualidad. Yo creo que esto viene también de cómo me criaron. Me criaron bastante libre en cuanto a conocimientos de mi cuerpo y de mi sexualidad. Eso se lo debo a mi madre y a mi padre. Y como nunca he tenido esos tabús grandes que a día de hoy siguen existiendo, en los hogares sobre todo, pues esa curiosidad, esa curiosidad. Y bueno, creo que voy a empezar a estudiar la sexología humana, la sexualidad humana. Y bueno, también el Centro Placer Adulto era una boutique. No solo era un espacio para hacer charlas y talleres, sino que también era una boutique. Y la idea de esa boutique era desvincularla un poco de lo que hasta hoy conocemos como un chef shop al uso. Y sí más un espacio de salud sexual. Qué bueno. ¿Para qué? Bueno, pues para quitarnos ese rol que tenemos o esa percepción que tenemos de que cuando vamos a un chef shop parece que no queremos que nos vea nadie. Verdad, frío, como tímido, ¿no? Sí, y que vamos así escondidos. Tengo que decirlo, era un espacio muy bonito porque a día de hoy está cerrado de forma física, pero sí que seguimos haciendo las charlas y los talleres en distintos espacios. De hecho, ahora en breve haré uno en un centro de salud y en una farmacia de deseo y excitación. Vamos a hablar del deseo y la excitación. Y la boutique tenía una estética, pues eso, que te invitaba a entrar, a curiosear, pero desde la naturalidad, que creo que nos hace bien falta. Es que el tema de este programa es eso, precisamente conocer nuestro cuerpo y también derribar tabúes, porque hay muchos tabúes con el tema del sexo a día de hoy. Sí es verdad que está en la boca de todo y estamos en una época bastante libre, nos sentimos bastante libres, nos tratamos con más libertad, más apertura, pero sigue habiendo un montón de tabúes, ¿verdad? Sí, porque no hay educación sexual todavía en nuestra sociedad. Por lo menos estamos bastante escasos, sí que hemos avanzado un poquito, pero la educación sexual que hay hoy en día en los centros escolares, la mayoría es. Vamos a hablar de anticonceptivos, embarazos no deseados, enfermedades, un poquito más, siempre desde la parte, o desde una visión negativa y no positiva. Y el sexo es algo positivo, que es placentero, que es gozoso, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de lo negativo si al contrario? Entonces yo creo que ahí sí que tenemos todavía que mejorar, ¿vale? Hablar del placer, que no se habla del placer. Y hablar de la conexión con tu cuerpo, ¿vale? Sí, ¿por qué no? De las prácticas. Yo creo que nos enfocamos mucho de la culpa, no sé si la religión ha tenido algo que ve en todo esto. Por supuesto. Pero parece que todo es como eso, escondido, culpa, ¿por qué nos tenemos que descubrir nosotros lo que nos gusta? ¿No? Si estamos hechos para procrear, ¿no? O sea, ¿no es así? Exactamente. Nosotros venimos del concepto del judeocristianismo, ¿no? De la culpa, lo has definido bastante bien. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota, que me hace mucha gracia, yo estudié en un colegio de monjas, ¿vale? Y, claro, ellas te decían, ¿masturbarse es pecado que te quedas ciega? Y yo, claro, decía, ay, Dios mío, me voy a quedar ciega, seguro. Y se lo decía a mi madre, mamá, y ella me decía, no, cariño. Bueno, y me explicaba, ¿no? Entonces, creo que también viene esa parte de los papás y mamás que explican a sus hijos. Bastante importante. Exactamente, una comunicación. Evidentemente, los hijos no nos van a contar todo, ¿vale? Pero si hay una comunicación y una confianza, por lo menos te van a contar algo. Y no van a buscar información en un modelo que no es un modelo sano, que en este caso es la pornografía. Iba a hablarlo más adelante, pero voy a sacarlo a colación, porque hace unos días salió un estudio en el que se veía que, en los resultados, que los niños están consumiendo porno cada vez más, en una edad más temprana, sobre los ocho años. Exactamente. Y la mayoría que consume son los hombres, creo recordar el porcentaje, un 87%. Los niños. Y el 30% se considera adicto, en general, en cuanto a hombres y mujeres. Y lo de los niños me sorprendió mucho, con ocho años empiezan a consumir porno. A ver, no consumen, es decir, no son consumidores de pornografía, pero sí buscan información en la pornografía, ¿vale? Y ese es el problema. El problema es que ellos no tienen un modelo sano, un modelo educativo, un referente sano. Y claro, como no lo tienen ni en casa, y tampoco lo tienen, porque en casa no hablamos de sexo, y tampoco lo tienen en los centros escolares, ellos tienen esas curiosidades. Las curiosidades las vamos a tener siempre. ¿Dónde la buscan? En internet. ¿Y qué es lo que te sale en internet? Ay, perdón. No pasa nada. ¿Qué es lo que te sale en internet? Entonces, lo primero que te sale es la pornografía, ¿no? Yo creo que la pornografía no es mala en sí, ¿vale? Es una herramienta de excitación, pero en una edad adulta, cuando ya tú tienes un conocimiento sobre tu sexualidad, y sobre la has trabajado, la has disfrutado, entonces como herramienta de excitación, pues está ahí, ¿vale? Como puede ser la literatura erótica. Ahora, en nuestros niños y nuestras niñas, pues no, no es positiva, porque va a tener un impacto, y ese impacto no va a ser negativo. Yo creo que aquí hay varios problemas. Por un lado, existe el control parental, que mucha gente no sabe que existe y no lo utiliza, es decir, que los padres pueden controlar los dispositivos de los niños para restringir ciertos usos. Luego, la falta de comunicación de los padres con los niños, aunque yo creo que 8 años quizás es una edad muy temprana para hablar de ciertos temas. Y luego también los patrones que se repiten en la pornografía. Tenemos que tener una madurez para ver pornografía, porque sí es verdad que hay ciertos patrones que se repiten en la pornografía que pueden perpetuar cosas en la sociedad, como la sumisión, la dominación, exacto, cosas que no son reales y que luego lo extrapolas a otros aspectos de tu vida, incluso en el día a día, ¿no? Sí, es cierto. A ver, yo creo, referente a hablar de nuestros hijos, no hay una edad concreta para hablar de sexo con ellos, pero sí es verdad que cuanto más temprano, mejor. Tenemos la idea de que lo que no habla, no existe. Y ese es nuestro miedo como padres. Viene porque a nosotros nadie nos educó en educación sexual. Entonces nosotros como papá y como mamá tenemos nuestras limitaciones y nos da vergüenza hablar de sexo con ellos. Lo primero es porque cuando pensamos en la palabra sexo, lo primero que pensamos es en el coito, en la penetración. Exacto. O sea, sexo va implícito coito y la sexualidad es mucho más amplia. De hecho, la penetración o el coito es una práctica más. Hay quienes ni siquiera disfrutan con esa práctica. Entonces, claro, vienen de ahí nuestras limitaciones a la hora de hablar con nuestros hijos. Ellos quizás no necesitan saber lo que nosotros pensamos. Tienen sus necesidades, sus curiosidades, y a lo mejor te preguntan algo simple. Pero fíjate que yo creo que lo principal es hablar de nuestros genitales como primero, nuestro cuerpo, ¿vale? Y darle naturalidad a nuestros genitales y a nuestro cuerpo entero, a la conexión. Y, bueno, quitar ese, lo que siempre decimos muchas veces a nuestros hijos cuando los cogemos masturbándose, eso no se hace, eso está mal. No, eso se hace, pero se hace en la intimidad y que lo disfrutes. Y llevando esto también cuando son niños, cuando dan charlas, ¿por qué a los niños les produce risa o gracia hablar de sexo? Porque es el gran desconocido. Vale. Porque siempre será un desconocido, sigue siendo un tabú. Te pongo un ejemplo súper tonto. Cuando tenemos bebés, ¿cómo llamamos a sus partes genitales? ¿Desde que son bebés? Ya. ¿Colita? Sí, sí, coquita. Exacto. ¿Tú al codo cómo le llamas? Ya. Codo. Codo. Vale, entonces le quitamos la naturalidad. Ellos desde bebé empiezan a, crecen sabiendo que, uy, le llama colita, no le llama pene, por algo será. Vale, entonces ya ahí es nuestra primera resistencia. Entonces, claro, vamos naciendo y creciendo con esas resistencias y ese miedo al cuerpo, a lo corporal, al sexo, a los genitales, a todo lo que tenga que ver con la sexualidad en general, es un tema complicado. Hay que apostar por la formación, por la formación en la sexualidad, por conocernos nosotros mismos también, que lo veo súper importante. Retomando el tema de tu profesión, en tu día a día, tener esta profesión, ¿en qué te ha cambiado? O sea, ¿te influye en tu vida personal? O sea, en su momento sí. Evidentemente yo también tuve que deconstruir, para construir, y tuve que reflexionar sobre mi sexualidad, sobre mi propia sexualidad y cómo lo estaba disfrutando. Eso es evidente, ¿no? Y sigo. O sea, aquí sigo aprendiendo cada vez más. Las mujeres además somos cíclicas, entonces, bueno, estamos siempre aprendiendo. Y la sexualidad es evolutiva, ¿vale? Lo que hoy me puede gustar o no, dentro de tres años, es todo lo contrario. Entonces siempre hay que ir aprendiendo, ¿vale? Y conociendo tu cuerpo, tus gustas, tus prioridades. Pero, por ejemplo, te condiciona. Yo que sea, a la hora de conocer gente, tienen ciertos prejuicios de... Sí. Es que ella es experta, es que... Bueno, el primer prejuicio es que como eres sexóloga, tienes mucho sexo. Exacto, también. Es lo primero. Y quizás a lo mejor no sea así. Y además volvemos a pensar que el sexo es coito. Total. Vale. O tu pareja tiene que estar contenta. O contento. Entonces, claro, pues imagínate. Es lo primero que me suelen decir, sobre todo de forma privada en Instagram, ya sabes, yo tengo mi perfil abierto y ya sabes las barbaridades que ocurren en las redes sociales, es lo primero que piensas. Y también piensan que eres accesible. ¿Vale? Entonces, sí, yo creo que... Pero bueno, ya lo tengo asumido y paso. Ni contesto. Quien después realmente quiere saber sobre sexualidad o tiene alguna duda o tiene alguna pregunta, lo hace desde todo el respeto y el cariño y se le contesta, ¿no? Y luego en tu día a día, por ejemplo, si yo tuviera una relación sexual con una persona y no me gusta, ¿se lo tendría que decir? ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo sería el tema? Sí, si no te gusta mantener esas... No te gustan esas relaciones que estás teniendo, esas relaciones sexuales, la comunicación de forma asertiva es lo principal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no sabemos hablar. Cómo decir las cosas, ¿verdad? Sí. Pasa mucho en las relaciones. El no saber cómo decir que esto no me gusta. ¿Por qué? Primero, porque sabes que vas a hacer sentir mal a la otra persona. Pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer responsables a la otra persona de nuestro placer, que es otro gran mito, ¿no? Es decir, esa persona sabe o no sabe decirme, bueno, no tiene la bolita mágica. Si tú se lo explicas cómo hacerlo, igual. Y la sexualidad es algo que se va aprendiendo en pareja, poco a poco. Y yo luego creo que es complementario, ¿no? Porque a lo mejor tú tendrás tus gustos específicos y la otra persona tendrá sus gustos y tiene que ver el término medio, ¿no? Lo que le gusta a cada uno, ¿no? Sí, con mucha comunicación. La comunicación no es solo verbal. En el sexo o en la sexualidad existe otro tipo de comunicación no verbal, evidentemente, con la que das mucha información. Y después hay bastantes técnicas. Yo en uno de los talleres siempre les digo, hay una técnica que se llama la técnica del espejo y tú te pones enfrente de tu pareja y vas indicando lo que quieres que te haga tú con tu mano en el espejo, ¿vale? Es una forma de comunicar también, sin necesidad de entrar en ese diálogo que nos da un poco más de vergüenza, ¿vale? Qué bueno. Estamos actualmente en una época de apertura total. Están las redes sociales. Prácticamente puedes elegir a la carta los perfiles de gente que te gusta, ¿no? Y es mucho más fácil. ¿Por qué o piensas tú que se ha vuelto todo mucho más sexual hoy en día y quizás ya no hay tanto afecto, por así decirlo, o tanto compromiso en las relaciones? Porque hay más oportunidades. Vale. Entonces hay un abanico mucho más amplio, ¿vale? Pero no desde, yo por lo menos lo que noto que no desde el respeto, porque volvemos a la base. No tenemos educación sexual, ¿vale? Entonces eso ha hecho que ahora vivamos en un mundo súper hiperconectado, no nos vaya tan bien como deseamos o como queremos, ¿vale? Entonces ahí es verdad que gracias a Dios hay una apertura y que eso es positivo, pero no lo estamos haciendo de la forma que deberíamos, ¿vale? Porque, bueno, aquí es todo el mundo libre. Evidentemente, hoy en día, gracias a Dios, existen otro tipo de relaciones que no tienen por qué ser las que hasta ahora estamos acostumbrados a tener. La monogamia, o sea, es libre elección, cada vez se ve más. Pero creo que se ha confundido el concepto. Mucha gente piensa que porque no tengas una relación no monógama no tienes unos valores o compromisos, ¿no? Compromisos. La gente piensa que es libre albedrío y no, al contrario. Muchas veces implica muchísimo más hablar, más acuerdos, mucha más comunicación y, por supuesto, también mucho más compromiso. Y respeto al final, que es la base de todo, ¿no? Exactamente. A día de hoy, con esta apertura que estamos viviendo, ¿cómo podríamos gestionar esa, por ejemplo, en redes sociales? Nos llega mucha información, mucha gente que, pues, al final quiere buscar lo que busca. ¿Cómo podríamos gestionar eso? La coeducación es la clave. Enseñar a nuestro, desde pequeño, enseñar las herramientas que tenemos, pero utilizarlas bien. Es decir, exponerse, pero sabiendo que exponerte tiene, pues, un precio también. ¿Vale? Y que no todo sea a nivel imagen. ¿Vale? Creo que estamos perdiendo la conexión realmente... El factor humano, ¿verdad? Exactamente. Con nuestra propia esencia, con nuestro ser, que también tiene que ver mucho con la sexualidad, ¿vale? ¿Es necesario tener relaciones sexuales para vivir hoy en día? No, la sexualidad no es necesaria para vivir. Vale. Mejora, quizás, tu calidad de vida, porque evidentemente hay estudios que así lo demuestran, ¿no? Por la inmensa de las hormonas que se generan en el cuerpo. Pero una persona puede vivir sin tener sexo compartido o individual. Claro, claro. ¿Vale? Porque puede ser que disfrutes de tu sexo individual o de tu sexualidad individual y no compartida. ¿Y con qué frecuencia sería lo mejor ideal o eso depende mucho de la persona? No hay frecuencia. Lo que te pida el cuerpo y lo que te produzca placer. Ok. No hay eso de que una vez a la semana o dos veces a la semana. No, no hay una cantidad específica para tener un buen sexo. Vale. De hecho, es más calidad que cantidad. Vale. Vale. Pero quizás también el exceso, como todo, es malo, evidentemente, ¿no? Como todo. Una adicción se puede volver. Sí, hay una adicción sobre la sexualidad y evidentemente también se trata, ¿no? Estaríamos hablando de terapia. Me han preguntado cómo podemos hacer que una relación sexual dure mucho en el tipo. Es decir, un coito, ¿cómo podemos prolongarlo en el tiempo? Eliminando el coito. ¿En serio? A ver, el coito depende de las personas, evidentemente. Es algo muy personal. Si tú lo que quieres es que ese encuentro erótico perdure en el tiempo y tener un encuentro de más calidad, evidentemente una de las cosas que tienes que eliminar es centrarlo en la penetración y centrarlo mucho en la piel. La piel es el órgano sexual más extenso que tiene el ser humano, ¿vale? Y no lo utilizamos nada. Siempre lo centramos a la penetración. Entonces, claro, además tenemos como un mecanismo, un... A ver, ¿cómo explicarlo? Mecanizado, ¿no? La forma de darnos placer. Unas pautas. Tenemos claro que esa forma de darnos placer y de ahí nos salimos. Y además, hago esto y sé que esto me va a llevar a una erección y de una erección voy a tener un orgasmo, ¿no? Entonces es todo como muy mecánico. Yo creo que salir de ese pensamiento mecánico. Creo que a veces pensamos más en la finalidad, ¿no? En el orgasmo, por así decirlo, que en el proceso, ¿no? La mayoría de las veces. Y si no llegamos, nos frustramos. O es porque tenemos algo malo o es porque nos pasa algo. En la sexualidad influyen muchos factores. Tú puedes tener una buena salud sexual y por lo que sea, por el estrés o por el cansancio, ese día tu cuerpo no reacciona igual y no llegas al orgasmo. Hay que tener en cuenta que el cerebro es el 80% de las relaciones. La mente es el 80% de las relaciones sexuales. Y si no funciona bien en ese momento, evidentemente no vas a tener el resultado que esperas, ¿no? Y pensarlo va a generar más frustración. Y que no siempre tiene por qué ser igual o, ¿sabes? Hay muchos condicionantes en tu estado de ánimo y todo. Y no siempre el acto sexual tiene que ser el mismo que el día anterior, ¿sabes? Y no por eso es bueno o malo, ¿no? Incluso. Nunca va a ser lo mismo. Yo creo que la clave es en disfrutar. Estamos muy acostumbrados a tener un encuentro erótico. Están en un encuentro erótico y la mente se dispersa. La mente se va. Yo siempre en los talleres digo, hay que volver a rescatar esa fantasía para volver a conectar con el cuerpo y en el momento presente. Porque la mente es así. Entonces tú que estás en un encuentro erótico y de repente dices, uy, el email que no mandé. Porque te pasa. Porque eso pasa. La lista de la compra. Te sales de ese momento de placer y tu excitación va a bajar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues rescatar eso que sabes que pensando o haciendo te va a volver a excitar y a elevar esa excitación. ¿Cómo podemos diferenciar el dolor del placer? Porque hay prácticas específicas que juegan con el dolor porque produce placer a ciertas personas. Pero a la hora del acto en sí hay momentos que se puede confundir lo que es dolor y placer, ¿no? A ver, entendemos que el ser humano entiende que el dolor y el placer son lados opuestos. Y no, están en el mismo lado, ¿vale? Hay personas que saben desarrollar esa parte, ¿vale? Pero por norma general crecemos sabiendo lo que es el dolor. Pero hay muchas personas que sienten placer con el dolor. De ahí las personas que son BDSM o que practican BDSM, ¿vale? Yo, no es mi materia. Sí que es verdad que hicimos en Centro Placer Adultos, hicieron varios talleres de BDSM. Son prácticas no convencionales, siempre son consensuadas. Y como siempre digo, en la sexualidad, si es consensuado primero contigo y después con los que intervienen, está genial. Y en los talleres siempre se decía, o sea, están continuamente renovando esos pactos, ¿vale? Y ese consenso de lo que están haciendo, que es muy importante. Pero sí, hay una relación muy estrecha entre el dolor y el placer. Y para esas personas que han probado el sexo y no les gusta o se sienten incomprendidas porque realmente no han llegado a encontrar ese placer en el acto, ¿qué les podríamos decir? Bueno, primero habría que ver de dónde viene esa limitación, ¿vale? A través de algunas dinámicas y a través de reeducar lo que sabemos sobre la educación sexual, ¿vale? Y evidentemente, si eso sigue existiendo, siempre ir a terapia. Encontrar un profesional, un sexólogo, una sexóloga que nos ayude a disfrutar de nuestra sexualidad. Sobre todo individual, ¿vale? Que es el primer paso para disfrutar del sexo. Uno no puede disfrutar del sexo acompañado, sino primero no disfruta del sexo. Pero hasta qué punto eso se puede, porque hoy en día, pues, con la irrupción de los juguetes sexuales, el Satisfyer, todos estos temas, se está generando como un debate, ¿no? Un poco social de, por un lado, los hombres que, esa masculinidad frágil que está por ahí, que nos van a sustituir, los robots, ¿sabes? Las máquinas por el placer. Ese miedo que tienen de que una máquina le dé más placer a una mujer. Pero también se puede convertir en una adicción, ¿no? O sea, hasta qué punto jugar solo o sola puede llegar. Como todo en la vida tiene que tener un equilibrio. El juguete no implica que te vayas a ser adicta, ¿vale? A lo que te harías adicta es a lo que te hace sentir. Claro, sí. Vale, entonces, habría que indagar, ¿vale? Pero el juguete nunca va a ser un sustituto de una persona, de un ser humano. Eso es inviable, es imposible. Un juguete no da amor, no da caricias, ¿vale? Da orgasmos. Y los orgasmos son maravillosos. Pero también los puedes conseguir el autotoque, ¿no? O la masturbación sin ningún juguete. Es verdad que los juguetes han hecho, pues, su gran labor. Sobre todo el Satisfyer en sí, que es como se descubrió que la mujer tenía clítoris. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí ha habido un cambio. Y los juguetes, muchas veces, al contrario de lo que pensamos, nos pueden incluso ayudar, ¿vale? A conseguir una calidad en nuestras relaciones sexuales. No tiene por qué ser un negativo. Incluirlas en pareja puede ser súper divertido. Y no nos quedemos en el Satisfyer. Hay una variedad de juguetes. Entonces, a mí me gusta mucho recomendar la juguetería, todo lo que es la juguetería erótica, pero de lubricación, aceites, todo lo que es la cosmética erótica. Vale, porque da mucho juego a que los encuentros eróticos se alarguen y a que aumentes ese placer, ¿vale? Y no sea todo tan mecánico. Que, oye, que te gusta usar un Satisfyer, tanto de hombre como de mujer, o para pene como para vagina. Pues genial, maravilloso. Es que la gente piensa que es un sustitutivo, ¿no? En plan, es que... Es algo complementario. Exacto, y se puede utilizar en pareja perfectamente, tanto como individual, y disfrutar de ello. Sí, exactamente. Es verdad que hay que tener un uso adecuado, como todo, creo yo, ¿vale? Sí que me encontraba muchas veces en el centro, en la parte de la boutique, que me venía y me decía, es que llega un momento en que ya me cuesta muchísimo llegar al orgasmo. A ver, tenemos que pensar que cuando tiramos mucho de un juguete erótico, ¿vale? Es un orgasmo mecánico. Claro. ¿Vale? Es muy fácil llegar. Eso, esa potencia, evidentemente, no la tienes tú solo o tú sola, ni tu pareja. Entonces, una vez tú acostumbres el cuerpo y la mente, porque ambos se acostumbran, tienes que retroceder un poquito y dejar de utilizarlo, ¿vale? Pero también pasa, curiosamente, con los jóvenes, cada vez más, cuando me venían al centro y me decían, jovencitos, ¿vale? Entre los 18, los 20 años, me decían, no llego o no me excito con mi pareja, ¿vale? Y siempre le preguntas, ¿cómo te masturbas? ¿Cuál es tu patrón? A través del porno. Vale. Entonces, si tú acostumbras a tu mente a masturbarte con esa excitación, cuando no la tienes, tu mente te va a fallar y tu cuerpo también. Claro. O sea, al final estás repitiendo unos patrones a la vez cuando haces el acto, que si no tienes eso, pues no vas a llegar, ¿no? A disfrutar. A la mente hay que darle chicha, hay que darle fantasía y que no todo sea muy mecánico o visual, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una muy buena conexión entre el cuerpo y la mente. Descubrirse al final lo que hablamos. Descubrirse, sí. Mirarse al espejo, que también es importante. Eso quiere decir, ¿cómo podemos descubrirnos? Un ejercicio, por así decirlo. Mirarnos al espejo, los genitales, mirarnos, tocarnos, ¿vale? Y ser consciente de lo que nos está pasando en ese momento, ¿vale? De las emociones. El mindfulness erótico es muy bueno para este tipo de prácticas. Cualquier práctica que te genere el presente, el aquí y el ahora, te va a ayudar muchísimo en tus encuentros eróticos, pues a que no nos dispersamos de esa manera que nos suele pasar, ¿no? ¿Cuáles han sido las mayores inquietudes que te has encontrado de la gente que ha hablado contigo en la tienda o en...? Bueno, yo, más que inquietudes, limitaciones. Quizás mujeres, bueno, de cierta edad que no son conocedoras de su cuerpo, ¿vale? Creo que era lo que más veía y que buscaban, pues, respuestas a eso, ¿no? Pero lo buscaban de forma muy automática. Entonces, bueno, pues mi misión, sobre todo esa, era volver a reconducir esa conexión con tu cuerpo y que no todo sea genitalizado, que es lo que pasa. La mayoría de las veces la limitación está ahí, ¿vale? En que todo nuestro placer se basa en los genitales. Y luego la idea es falocentrista, ¿no? De que tiene que haber por medio de un pene para dar placer a una persona. Bueno, a ver, en relaciones heterosexuales, te puedo decir, el 70% de las mujeres tienen concentrado su placer en el clítoris, ¿vale? Entonces, puede ser que el pene te dé placer o no. Todo se conecta, evidentemente, ¿vale? Pero muchas de las mujeres llegan al orgasmo a través del clítoris. Esto no significa que no haya mujeres que no lleguen con la penetración. O sea, posiblemente muchísimas. Pero la mayor parte está concentrada en el clítoris. El clítoris, uy, ¿por qué no me los traje? Pero es bastante más amplio de lo que nosotros vemos a primera vista, ¿vale? Tiene muchas partes. Exactamente. Hablando de esto, también quiero aprovecharlo porque después, no solo todo sota caballo y rey, en plan, en una relación heterosexual, el hombre no tiene por qué ser activo siempre. Es que hay como una idea en eso. Yo siempre lo pienso. Hay muchos hombres heterosexuales pasivos que le gustan también recibir penetración. Y le gustan las mujeres y no por ello son gays o bisexuales. Tenemos la mala idea de pensar que las prácticas tienen orientación. Y no. O sea, los hombres tienen, evidentemente, el punto P. Hay quienes los desarrollan y descubren que tienen placer y hay quienes no. Y es totalmente válido. Pero sí, ellos tienen una resistencia a pensar, bueno, me gusta el sexo anal, pues puede ser por mi orientación. Exacto. No, no, evidentemente. Y además hay hombres que disfrutan muchísimo y son heterosexuales. Y mujeres que disfrutan de esa práctica con sus parejas y son heterosexuales. Y es que ahí está el tema de la masculinidad frágil, que siempre hablo, que es que, qué necesidad, ¿no? De esa virilidad, hombría, de decir, no, es que no quiero que me toquen atrás, no quiero que... ¿Por qué? O sea, al final te estás limitando incluso a recibir el placer que sabes que vas a recibir, ¿no? Porque no conocen su cuerpo y porque vienen de las creencias judio-cristianas que tenemos. Ese es el problema. Pero en la antigua época no existían orientaciones. Y una persona me preguntó, un poco a colación de esto, los hombres heteros que se travisten, por ejemplo, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Es un gusto sexual? ¿Por qué nace eso? O sea, al final se sienten acordes, por así decirlo, a su identidad, pero lo hacen como... Forma parte de tu esencia, de tu ser, y no hay que mirarlo muchísimo más allá. Forma parte de tus gustos y de tus necesidades a nivel sexual. No tiene por qué llevar implícito nada más. Vale. Es como un gusto, digamos, no tiene nada que ver... Exactamente. No tiene nada que ver más allá. Vale. O sea, no tiene por qué tener ningún problema. Claro, es que aquí hay un problema. La gente confunde identidad con los gustos sexuales. Porque, por ejemplo, tú puedes ser travesti por identidad, ¿no? O sea, eres una persona no binaria, ahora eres una persona... Y eres travesti porque te sientes identificado con esta imagen, pero luego hay gente que la tiene a nivel puro morbo o sexualidad, como el BDCM o cualquier otro tipo de prácticas, ¿no? Por así decirlo. A ver, yo creo que muchos de los prejuicios que vienen... del colectivo LGTBI vienen de confundir términos. Identidad de género con expresión. De género total. Con orientación. Total. Entonces, como no lo tenemos claro, ¿vale? De ahí vienen nuestros prejuicios con nosotros y con los demás. Claro. ¿Vale? Por eso es también tan necesaria la educación sexual con perspectiva de género. Siempre. Hay un problema también que surge mucho con la pornografía y con las películas en general, creo yo, y es el tema de pensar que el acto sexual es solo penetración y que la penetración es directa. No saltamos el paso previo. Yo veo muchas escenas de cine, series, que no hay un paso previo de lubricación, dilatación, que es súper importante, incluso a nivel de salud, de no hacernos daño con nosotros mismos. Esto está generando ya mala imagen, ¿no? Y la gente hace daño al final. Sí, es que no tenemos unos buenos referentes sobre la salud sexual en general. La sequedad vaginal es un problema que cada vez afrontan muchísimas más mujeres que, de hecho, venían al centro buscando soluciones. Y creo que también debemos partir de una ayuda en nuestros centros médicos, que sean los médicos también, que aborden este tipo de temas con las mujeres y con los hombres, ¿no? Porque son temas que nos preocupan y que investiguen un poquito también. O sea, ahí fuera hay un mundo de posibilidades, no solo de la cosmética erótica para el encuentro, sino para mejorar tu salud sexual, ¿no? En las ponencias que haces, en el trío de haces que vas a hacer dentro de poco, ¿cómo es la respuesta de la gente en general? ¿Va tímida la gente o responde bien? Tenemos de todo un poquito. Vale, vale. Tenemos de todo un poquito. Hay mucha gente que se interesa por el evento porque simplemente tiene curiosidad, ¿vale? No mucho más allá. Gente tímida, personas tímidas que te dicen, bueno, ¿y tienes que saber algo para poder ir al evento? Por supuesto, no, no hay que saber nada. De hecho, mejor ir sin prejuicios, ¿verdad? Sin prejuicios y sin expectativas. Claro. Y después hay personas que se confunden también por el tipo de evento, ¿no? Y te dicen, pero es un espectáculo, ¿qué se va a hacer? También tenemos un taller de tantra y el tantra pues tiene mucho, da para mucho hablar. Y te preguntan, ¿no? Pero bueno, se les responde desde la sinceridad. Es un evento de 12 horas para aprender, ¿vale? Es una experiencia vivencial lo que te vas a llevar. Una formación, digamos, al final, ¿no? Sí, es como son 12 horas realmente para potenciar lo que ya sabes y aumentar esos conocimientos sobre el erotismo, la sensualidad y en general sobre la sexualidad. Dar las herramientas, por así decirlo, me imagino, y ya que la gente que las aplique en su vida, en su día a día. De eso se trata, de dar herramientas a lo largo de las 12 horas, ¿no? Qué bueno. Una pregunta así que siempre todo el mundo tiene, ¿el tamaño importa? Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Sí y no. El tamaño importa muchas veces más en el concepto que tenemos sobre el pene, ¿vale? Pues viene de esa pornografía a la que normalmente hemos consumido, de penes grandes, ¿vale? La vagina tiene la capacidad de adaptarse, ¿vale? Pero si tú, como mujer o como hombre, te da más placer, y eso lo estás sintiendo, un pene con unas dimensiones, evidentemente es así, ¿vale? Pero no debería de importar a la hora de tener un orgasmo. Vale. Vale. Pero sí influye quizás en el concepto que tengas, en la erótica que tienes tú, en concepto de erótica, hacia el pene. O sea, podríamos decir que a nivel fisiológico no debería de importar porque... A nivel fisiológico, exactamente. Es más a nivel mental, por así decirlo, y de gusto que tú tengas, más que... Es la erótica que tienes tú sobre el pene, ¿vale? Que la mayoría de las veces viene infundada por la pornografía que hemos visto y que hemos consumido o de la que tenemos referente. Pero sí, fisiológicamente no tiene por qué, porque la vagina se adapta, ¿vale? Vale. Y el tema de la higiene personal, que creo que a veces se confunde o no se sabe mucho sobre este tema, y tratamos de tener una higiene excesiva que a veces hace hasta daño, ¿no?, a nuestros aparatos. ¿Cómo podemos estar en un punto intermedio, por así decirlo, aceptar la higiene que tenemos y que no sea excesiva, por así decirlo? Bueno, es verdad que hoy en día los supermercados están llenos de cosmética para la limpieza íntima. Yo creo que es un error, ¿vale? Dicho por muchos ginecólogos y ginecólogas, evidentemente la limpieza es algo que la salud es importantísimo, pero sin obsesionarnos, ¿no? Después en cuestión de prácticas, sí que hay unas prácticas que implican, bueno, pues un mayor cuidado, ¿vale? Vale. O sea, que con moderación, digamos, ¿no? Porque al final el cuerpo es natural. Sobre todo productos naturales. Vale. Que no alteren, ¿vale? Es nuestro pH. Sí. Vale. ¿El multiorgasmo es un mito o no es un mito? No, no es un mito. ¿Existe? ¿Existe? Hay mujeres que son multiorgásmicas. Sí, sí, ¿por qué no? Vale. Y para la gente, ¿cómo se podía llegar a ese punto? ¿O solo determinadas personas lo pueden llegar a? No, no. Todos tenemos la capacidad, todas tenemos la capacidad de ser multiorgásmicas. Hay mujeres que lo descubren y simplemente lo son y hay mujeres que a través de la práctica pueden llegar a ser multiorgásmicas, ¿no? A través de las prácticas. Que, bueno, de hecho hay mucho hoy en día, hay muchos talleres para precisamente llegar a esas prácticas. Una de las preguntas que me trasladaba la gente era la eyaculación. ¿Cómo podemos prolongarla y que sea de mayor cantidad? No, de mayor cantidad influyen muchos factores. La alimentación, ¿vale? Tu hidratación, ¿vale? En el momento en que te encuentres. O sea, son muchos factores. No podemos en ese terreno decir voy a hacer esto para tener más cantidad. Influye mucho sobre todo la alimentación, ¿vale? Si fumas, si no fumas, si bebes, si no bebes. Pero más bien en la calidad del seme, más que en la cantidad, ¿vale? Referente a durar más, a durar menos, es la conexión y lo que tú sepas sobre tu cuerpo, ¿vale? Evidentemente, si tú eres conocedor de tu cuerpo, ¿vale? Podrás alargar más esos encuentros. Vale. O sea, es un nivel de control al final, ¿no? Un poco mental, por así decirlo. Es todo mental. Es todo mental. Y todo lo contrario, para la gente eyaculadora precoz, ¿qué consejos se le puede dar? Bueno, habría que... Más terapia. Habría que ver de dónde viene, ¿vale? Qué es lo que está pasando a nivel fisiológicamente, hablando, ¿vale? Habría que, incluso yo les recomiendo siempre, el urólogo. O sea, primer paso, un urólogo. Bueno, alguna persona me preguntaba que con la edad tenía más ganas de tener sexo. ¿Esto es verdad o depende de la persona? Esto es un mito. ¿Es un mito? Es un mito. Es un gran mito. ¿Sí? Sí. No, es igual que decir que los hombres tienen más deseo, ¿vale? No, no hay una edad. En el caso de las mujeres intervienen mucho nuestras hormonas, ¿vale? Nuestro ciclo hormonal. Ahí viene mucho de nuestras ganas o no. La predisposición también es un factor importante. Pero no hay una edad, ¿vale? Determinada en la que tengamos más o menor deseo. Muchas veces también se piensa que la mujer cuando llega a la etapa del climaterio, ¿vale? Porque la menopausia es la última regla. Se piensa, o se ha empezado casi siempre, que el deseo disminuye. Claro. Y pasa muchas veces que lo contrario, que hay un aumento del deseo, ¿vale? Entonces, depende, es muy personal. Cada ser humano vive y expresa su sexualidad de diferente manera y no hay un patrón, ¿vale? Entonces, quizás a lo mejor es normativo, pero muchas veces se puede trabajar porque hay escondido una alimentación de una creencia. Vale. Vale. Porque si toda la vida has escuchado, estoy en la menopausia, se ha perdido el deseo. Si has crecido con esa frase, cuando tú llegues al climaterio, te lo vas a creer. Vale. Vale. Entonces, es verdad que después, biológicamente, hay unos factores importantes que influyen, pero no tiene por qué haber una bajada de la libido. ¿Y se puede tener una buena vida sexual después de...? La sexualidad nos acompaña a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y es evolutiva. La disfrutamos de diferente manera en cada etapa. Pensar que las personas en edad adulta, ¿vale? O en la vejez, a mí me gusta decir, en edades más adultas, no pueden disfrutar del sexo, es erróneo. A lo mejor no de la penetración. Eso es otra cosa. Pero sí pueden disfrutar de la sexualidad. Quizás no de ciertas prácticas, ¿vale? Pero sí pueden disfrutar de la sexualidad. Y porque lo que suele pasar mucho con esa edad, y vuelvo otra vez a la masculinidad frágil, es el tema exacto de la penetración, de la pérdida de la erección, que genera como mucho malos sentimientos en los hombres cuando llegan a esa edad. Pero realmente, ¿qué deberíamos hacer? ¿Educarlos en decirles, oye, hay otras prácticas que no sean...? O realmente, por ejemplo, ¿medicamentos es bueno utilizar? No, a ver, depende. Tú puedes estar pasando por un momento determinado de tu vida, ¿vale? Estrés, mala alimentación, factores externos, que eso en algún momento te ha impedido tener una erección, que no significa que no tengas deseo, que también vinculamos erección con deseo, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Ahora, si eso se repite en el tiempo, hay que ver por qué se repite, ¿vale? Y entonces sí que hay que acudir a un profesional, ¿vale? ¿La monogamia va a desaparecer o no va a desaparecer? La gente tiene la inquietud, ¿no? No, 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 no. No, por lo menos tú y yo no lo vamos a ver. Yo creo que no, yo creo que no tampoco. No, no, no. ¿Desaparecerá? Pues no lo sé, no tengo la bolita mágica, pero no, no creo que por lo menos sea algo inminente. Sí que es verdad que ahora, hoy en día, existen otro tipo de relaciones, gracias a Dios, y cada vez las tenemos, pues, oye, más normalizadas. Recordemos, trío de haces, tenemos por ahí el cartel, chicos, no sé si lo tienen por ahí preparado para verlo, para que vean un poco la programación que tenemos ese día. 17 de junio, evento para potenciar el erotismo y la sexualidad, conocernos a nosotros mismos. En la fábrica de pienso. En la fábrica de pienso, ¿qué podemos encontrar en ese día? ¿Qué tendremos? Pues mira, son 12 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, un poquito más seguramente lo vamos a alargar. Vamos a tener diferentes talleres, el que yo doy se llama deseo y excitación, y vamos a poner sobre la mesa ambos, que son totalmente diferentes. La excitación pertenece a la respuesta sexual humana, a una de las fases, y el deseo también pertenece, pero tendemos a juntarlos y hay que separarlos para poder comprenderlos. Vamos a intentar que las personas que asistan comprendan de dónde viene su deseo y cómo potenciarlo, porque a su vez, al final, vas a subir la excitación. Les voy a dar herramientas para trabajar, para darle chicha a la mente y que trabajen su deseo. Tenemos a la compañera Leticia Robaina, que ella es coach de imagen, que también organiza con nosotros el trío de haces, y va a tratar todo lo que es la parte de imagen, una imagen más desde el interior hacia afuera, y que tú conectes con tu estilo seductor. Ella siempre dice que hay siete estilos universales, pues el seductor es uno de ellas. Entonces, ella es la encargada de sacar tu lado más seductor, a través de dinámicas. Es todo muy vivencial, siempre va a haber alguna dinámica, algún trabajo que hacer. Está también, bueno, este proyecto también lo lidera Asidalia Nuez, ella es fotógrafa especialista en la fotografía boudoir, que es una fotografía de estilo más erótico, no pornográfico, sino erótico, ¿vale? Separemos los conceptos. Exactamente. Que a través de su fotografía y a través de los talleres, pues va a captar eso que has aprendido en el evento. Estará Mónica, de Tantra Mónic, dando un taller de tantra a través de la danza, mucho movimiento a través del cuerpo, para conectar con el cuerpo. Va a haber una literatura erótica, un cuento erótico, por Naira Ortega, que ella es actriz y es la que se va a encargar de darle un poquito de chispa al encuentro. Va a haber una cata de cava, ¿vale? Porque el evento está muy relacionado con los cinco sentidos. Con los sentidos. Exactamente. Por eso hay parte de degustación también y todo esto. Correcto. La cata viene de parte de, bueno, pues para potenciar el sentido del olfato y del gusto. ¿Vale? ¡Guau! Y, bueno, ¿y qué? Y nada más. ¿Ese poco te voy a decir? Nos vamos a tener súper entretenidos. ¿Dará tiempo en un día? Sí, 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 sí. Lo tenemos todo bastante bien estructurado. Estructurado, ¿no? Quedan muy poquitas plazas, gracias a Dios ya, porque es verdad que es un evento bastante íntimo, ¿vale? Porque consideramos que es necesario esa intimidad para que salga todo como queremos. Y, bueno, es verdad que a quien le ha interesado el taller y quien ha estado apuntado ha pasado por un cuestionario previo. ¿Vale? ¿Vale? Para, más que para nosotros, para que la persona sepa que nosotros vamos a cumplir esas expectativas. Expectativas, ¿vale? O, por lo menos, más que expectativas, lo que esa persona quiera trabajar. ¡Qué bueno! ¿Vale? Y el evento lo que se trata es de que conozcas qué es el erotismo, cuál es tu erotismo, porque igual que la sexualidad, el erotismo, cada persona lo vive y lo expresa de diferente manera, lo que para mí es erótico para ti no, o al contrario, y potenciar en tus encuentros ese erotismo. ¡Qué bien lo han vendido, chiquillos! Si quieren ir, ya saben, ¡anímense! 17 de junio, la fábrica, lo que pienso. Vamos a pasar a la ronda de preguntitas random, que la hacemos siempre a todos los invitados. ¡Venga! ¿Un lugar para meditar o desconectar? Te dejo que piense. El jardín de mi casa. Ah, ¿sí? Sí, que lo tengo preparado. ¡Qué bueno! ¿El lugar preferido de Mogán? El puerto. El puerto de Mogán. Sí. Mucha gente lo lee. El puerto. Y tengo que decir que hace mucho tiempo que no voy. Que no va. Así que será una de mis próximas... Está bonito como siempre. Sí, ¿verdad? Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Si pudiera pedir un deseo, supongo que ver a alguien que ya no está. Vale. ¿Un olor que te encante? Hablamos de sentido antes. ¿Un olor que a ti te encante? Ah, los cítricos. Me encantan los cítricos. Bueno, nombraron recientemente aquí también. ¿Una frase o palabra que te defina? Sensualidad. Vale. ¿Una canción que te identifique? Uy, ahí nos hemos topado, porque soy malísima para las canciones. Pero me gusta mucho luz que salpa. Guay. El programa se llama El salpique. ¿De quién salpicarías tú? Es un espacio que damos unos segundillos a la gente para que hables tanto positiva o negativamente de alguien que te apetezca. Pero no te entiendo. Háblame de alguien durante un minuto. Ofrecemos un espacio para que la gente hable sobre una persona. A veces hablan sobre familiares, reconocimientos a alguna persona. Pues mira, yo te voy a hablar de un montón. No, no, una sola. Por eso digo unos minutillos. Pues mira, te hablaría de Asidalia Nuez, que es la fotógrafa de trío de Haces, que además encima hoy con el día que he tenido, que tú bien sabes. La he conocido. Exactamente, pudo acompañarme hasta aquí. Es una grandísima persona, una gran amiga a la que quiero muchísimo, con un potencial espectacular. Me he dejado fotografiar por ella y han sido unas fotos y una sesión maravillosa. Muy bonita. ¿Sí? ¿Las viste? Es mi perfil. Bueno, yo creo que salí ese día de su estudio con una energía y una sensualidad y un erotismo brutal. Así que la recomiendo a ella cuando quieras entrevístala. Sí, sí, la tendremos por ahí. Y recomiendo que se dejen estar en sus manos porque tiene una mirada súper bonita. Qué guay. La persona más famosa que conozca de forma personal. La persona más famosa. Conozco a alguien. Bueno, conozco... Sí, quizás a nivel de Canarias. Alguien que conozca... Algún jugador de la Unión Departida. Vale, bien, guay. Por último, esto es una obligación que tienen los invitados. ¿A quién vas a invitar al POSCA? Alguien que conozca, que sepa que pueda venir y que vaya a venir y que tenga algo interesante que montarlo. Bueno, pues me volvería a repetir a Cidalia y a Leticia, mi compañera que es coach de imagen, mi compañera de trío de ACES. Creo que tienen mucho que aportar de valor. ¿Le harás llegar esta invitación? Por supuesto. Venga, sí me gusta. Y ya estoy conociéndolas, estoy segura de que estarían encantadas de estar aquí contigo. Ah, sí me gusta. Oye, un placer que hayas venido. El mío. Agradecerte enormemente también el esfuerzo que estás haciendo. Muchas gracias, Eduardo. Una charla muy amena. Sí, me alegro que te gustara. Apuntaremos otra. ¿Verdad? Sí, claro. A ver si tienes que venir próximamente. Cuando quieras. Además, nos podemos enfocar en algún tema que le puedes decir a tus espectadores. ¿De qué quieres hablar sobre sexualidad? Y nos enfocamos a eso. Mucha inquietud de la gente que me ha enviado preguntas para hacerte. Muchas de ellas han sido de gente que me la ha enviado. Y yo creo que esto da para tener un programa específico de tema por tema e ir desgranando. Porque yo creo que al final hay muchos desconocimientos. Sí, podemos hablar, como tú dices, desgranando. Poquito a poco. Pues muchísimas gracias por habernos. Aquí, Eduardo. Encantada. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos una semana más en El Salpique. Volvemos el próximo miércoles a las nueve y media con una nueva entrega de El Salpique. ¡Hasta la próxima!